¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se las estén pasando a lo mejor. El día de hoy estamos con Mario. Mario, ¿cómo estás de llegada a Querétaro? Muy feliz, muy contento de estar aquí en Querétaro. Te amo con todo mi ser. Bueno Mario, nos vienes a presentar lo que es Zona Preferente, tu primer álbum en vivo, por decirlo así, ¿no? Que fue grabado en el Auditorio Nacional. Cuéntame, ¿cómo te sientes ante ello? Estaba encantado, feliz de la vida, fue un gran show. Yo creo que los mejores que he dado en mi vida. Y que esté documentado, esté grabado, está en DVD, está en CD, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Y feliz, feliz del resultado. La gente lo recibió muy bien y agradecido obviamente con las personitas que están detrás de la pantalla. Mario, claramente la estás rompiendo. ¿Algo que le quieras decir a tus fans? Que las amo con todo mi ser. Gracias por ese amor incondicional. Les deseo felices fiestas y mis mejores deseos para ustedes. Pues ya lo saben chicos, nosotros seguimos aquí desde Galerías con Mario Bautista. Muchas gracias Mario. Gracias por ver el video.